Hey, buenas, ¿qué tal? Aquí os traigo otro capítulo de UnTournet, jugando con vicio, donde nos vamos a un server que por comandos puedes darte lo que quieras, y vamos en busca del salseo. En este vídeo, como veréis, me paso la mayor parte usando el lanzacohetes, y creo que es de las partidas que mejor me lo he pasado jugando. Y nada más, así como siempre, dejad vuestro like si queréis más vídeos de UnTournet, comentad qué os ha parecido, compartid el vídeo, y os dejo con UnTournet. Sí, van dos tíos, creo, hay uno mirando hacia atrás. Mira, mira, le han disparado. Desde aquí, ni lo le vi de coña, ¿no? Mira, mira, está volviendo, está volviendo. Mira, 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 que viene de aquí. Tengo el roque preparado, ya no digo nada. Como baja un poquito... Hostia, que veo la bala caer y todo. Si os gusta, UnTournet. ¡Lo han cargado! ¡Lo han cargado! ¿Desde dónde? ¿Desde la casa? Eso parece, tenemos que ir para allá, ¿no? Hey, he visto una fusión ahora abajo. ¿Será del avión al caer? Aquí, esos, esos son... Vale, estos son los tíos. ¡Eh! ¡Coña, otro avión! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué locos! No, no, ese ha sido mío, ha sido mío. ¿Ah, se lo has tirado tú? Sí, sí, claro. Ah, vale, creía que se lo habían tirado los de... Los del avión. ¡Coño, coño, coño! En el puente. Está bajando, está bajando. Sí, 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 sí. ¡Coño! Ha reventado. ¡Lo veo! ¡Madre mía! ¿Pero qué pasa? ¿Lo has sido tú? No, no, no. ¡Eh! Ah, no, lo he visto. Era el coche volando, creo. ¿Otro coche? Se ha sacado otro coche de la manga. ¡Coño! Ah, sí, a que el tío ha caído. Vale, ahora está yendo hacia allá. Pero espera, está en la... ¡Eh, eh, eh! Están arriba. Sí, 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 sí. Vamos a subir. Con roqueta y hombre. Como los hombres. Están... Creo que están... En la casa está ahí a la derecha, eh. Cuidado. En la casa voy ahí en medio, arriba. ¿Se puede abrir esto, tío? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Eso es un tío? ¿Eso es un tío? Sí. Lo has matado. Venías. Ismael... ¡Veo, un tío! Pues no, hay otro tío con una metralladora detrás del contenedor. A uno me lo ha cargado, me ha matado, pero me lo ha cargado. ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? ¿Este eres tú? No, es Ismael. El que te has cargado. Oh, sí. Rocket. Te has vuelto a cargar otra vez igual, ¿no? Sí. Vamos... Vamos a la parte de allá de la ciudad, que es donde estaba toda la acción. No tengo skills, no hay experiencia ni nada, tío. Joder, es de basura. ¡Ay, ay, ay! ¡Es un zombie! ¿Has muerto? Sí. Sí. Me ha vuelto como un trato de mierda. Pero valió la pena. ¿Eh? ¿Quién ha disparado? ¿Eh? ¿Dónde están, tío? Sí, 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 sí. Escucho voz. No es comp. ¡Ah, los míos, los míos! ¡Ah, los míos! ¿A dónde está dentro de este niño? ¡Coño! ¡Qué onda! ¡Gack bits! ¡Ah! Se están yendo hacia la izquierda. ¡Sí, bien! Hay uno de ellos que está subiendo. ¡Joder! ¿No lo he dado? Acaba de caer un tío. ¿Dónde? Debajo de mi misil. El helicóptero está justo ahora arriba de mí. ¿Sabes qué? ¡Oh, no! ¡Me está disparando a mi celular! ¿Es el helicóptero? Sí, yo me he cargado al caer. Mira, el tío ha caído encima de... ¿En serio? ¿Cómo lo hacen? Es fácil calcular la caída. Mira, un tío está subiendo en la grúa. ¿Dónde? En la grúa. Arriba ya está. Tiene que estar arriba ya. ¿De aquí? ¿En la grúa? Me ha reventado. Es de la finca. ¿De la finca? Sí, en la finca. ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Si se asomó otra vez... Voy a ir a comer una perna mía, mira, mira. Eso de ahí creo que es la ciudad. Acá no se realiza, me disolvió el sol. ¿Me tiro contra ellos? Es lo que se despliega en el hallazón. Ah, pero ese helicóptero que está cerca mío. Está en el edificio de la H. Me he cargado a dos, chaval. Venga, 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 venga. Toma. ¿Me he cargado a alguien? No, no lo he matado. Se ha movido. He caído justo encima de él y no lo he matado. Yo me he cargado a los que estaban aquí. ¿Están trabajando en un paracaídas o algo? No, no hay. ¿Se puede disparar mientras estás cayendo? ¿Me han reventado el misilazo? Ah, no. A vehicle, nos hemos chocado. ¿Quién me ha chocado? Ah, están ahí abajo, tío. Ah, mira, aquel soy yo. Adiós. ¿Qué pasa? Otro reventado. Un misil. A ver. ¿Para que caiga encima de él? Ah, ¿es esto el que viene? Vale, está. Te iba a reventar. ¿Qué pasa? ¿Qué has volado? Te he visto. Casi lo consigues. A ver, aquí estás. Aquí somos los amos, ¿eh? Eso no se puede llegar. Yo voy con mis rockets. Ah, no, espera, mira. Has quitado. Creo que más que tal que está. ¿Dónde? ¿Aquí? Allí arriba. No, allá arriba. Le he dado. Le he dado un normal y un headshot. Tiene que estar en la mierda. ¿Sigue vivo? Sí, sí. Uf. ¿Me ha reventado? ¿Con qué me ha reventado? Toma. Como yo a él, dices. Nos han tirado un rocket hacia arriba. ¡Eh! ¡Viene con un paraguas! ¡Es Mary Poppins! Pero era un paraguas, generalmente. ¿Dónde está? Arriba, arriba. En la torre. La parte de la derecha. Yo lo he visto que yo no hace aquí, hacia nosotros, ¿eh? Sí, hay alguien subiendo, ¿eh? ¿Ha sido tú? Sí, lo que pasa es que ha caído en mi cadáver y el tío está abajo. Sí, el tío está aquí. A ver. ¡Oh, qué bueno he sido, chaval! Me carga otra vez escaleras de su vida. Aquí ya no se ve ni Christopher. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Lo tengo detrás! ¡Cuidado detrás! ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Ves cómo van en paraguas? ¡What the fuck! ¡Eh, mira! ¡Ah, no! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡El scope! ¡Necesito el scope! ¿Y este avión que hace aquí? Estos no estaban aquí antes, tío. Es verdad, ya no se puede subir aquí. No, no, ya me lo he acabado. No sé cómo. Míralo, míralo, ahí está. ¿Dónde? Ahí. Está ahí. Ya no está. Madre mía. ¿Dónde están? Está aquí abajo. Está abajo de nosotros. Intentan subir o qué. Mira, 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 mira. Ah, veo, veo uno. Veo uno que quiero que muera. En 3, 2, 1. Joder, macho. Está llegando a todos, tío. No lo sé, yo no. ¿Eh? ¿Está aquí? ¿Qué ha pasado? Nos están haciendo ganadas. Nos están haciendo ganadas desde abajo. Es que ahí hay unas escaleras para llegar. Ah, pues espera, me carga, hombre. Ponte roquet, ponte roquet en cuanto se asome. Pon, pon mucho, pon mucho, tío. Sí, 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 vamos a llenar esto de espino. ¿Cómo se llama? Me he caído abajo, me he caído en el piso de abajo. ¿Me he quedado aquí? Si lo han impiso. ¿Está aquí? ¿Las matan? Sí. 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 ¿Qué? Sí. ¿Qué suyo con uno? Ay, tonto. Ay, Dios mío, que la puesta. Lanzar un misil. Salta y mientras saltas lanzar un misil. No, no, acaba de saltar el tío. Se han pierdo los dos. Qué hijo de puta ha sido. Qué hijo de puta. Ah, que sí, no es que el de izquierda. Espera. Desde aquí no les doy con el misil. Eh, que tienen un coche encima. Con luces. Eso es lo que hemos visto antes de luces. ¡Acaban de morir! ¿Acaban de morir? Sí. Han movido el coche y ha explotado. Alright, epic. Pero ¿qué en el edificio ese de ahí? Ah, lo veo. ¿Dónde? Coño, me ha reventado. Pues adelante a la derecha. ¡Toma! ¿Estaba subiendo por unas escaleras? Bueno, por las escaleras del edificio marrón me lo he cargado. Toma. Otro menos. ¡Oh, me he cargado los dos, chaval! ¡Hostia! Me he cargado los dos. Además, sin balas, con la última bala. Creo que están arriba del puente, eh. Voy a subir al puente. Tienes un tío en el otro edificio de al lado. ¿En el edificio no abras? No, en el otro edificio de al lado. En la derecha. Ah, pues espera un momento. Sí, lo veo. A ver si me da tiempo a... Sí, su cadáver está en el suelo. Escucho a alguien. ¡Hostia! Te lo has cargado justo cuando lo he visto. ¿Cómo me estoy partiendo el ojalá, tío? Misil man. Alguien está subiendo en mi edificio. No jodas. Sí, sí, lo veo. Está... Es un zombi. No, 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 no. Es un tío. Quieto, un momento. Quieto, un momento. Quieto. Coge el helicóptero. Está cogiendo el helicóptero. ¿En el edificio arriba o abajo? ¿Qué es el helicóptero? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Se me ha ido a la mierda! ¡Ah, que me están disparando, tío! Se ha ido a la mierda. Me ha matado, me ha matado en el puente. Se llama Killcam, ¿sabes? Killcam. En el puente. Eso es un... ¡Joder, macho! ¡Ay, brutal! Es que lo he visto de espalda, chico. Es la mía. ¡Joder! ¡Asómate, asómate! ¿El helicóptero? Acaba de explotar el helicóptero. Lo he visto yo. ¡Pueba el tío, pueba el tío, pueba el tío! Ah, sí. Hay un tío allá arriba. No te quito. No te quito. ¡Qué maldito! Me quedo sin balas. La Gritlis sí que tiene caída de balas. No sé si el resto de balas, pero me está... Uy, me han querido matar. Y yo no les he hecho nada. A ver, que mamones. ¡Qué mamones! ¡Hostia, como que ya me han reventado! Mira, están en la grúa. Bueno, esto ya está tuyo. De hecho, espera, 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 espera. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a campearles aquí. La PC. De hecho, se le pueden poner las torretas encima. Ya no me interesa. Encima de la grúa... ¿Eh? ¿Quién es este? ¡Mata, mata! ¡Mata a mí! Pero el tío ha gritado, no sé qué ha gritado en inglés. No me entera. ¡Me mates, hijo de puta! A ver, sigue... Mira, sigue hablando. No, no es él. ¿Hay alguien más aquí? Claro, igual estaba él con alguien más. ¡Coño! Te van zombie detrás, te van zombie detrás. Hay otro tío, ¿eh? Hay otro tío. En el último piso de arriba del todo. No me jodas que no puedo romper la ventana. No me jodas que no puedo romper la ventana. ¿Cómo se puede disparar a través de esas ventanas? ¿En serio? Ya están rotas. No, no. Las de la izquierda, creía yo. ¿Eh? Eh, asalta abajo, asalta abajo. No. Van a tener aquí. Toma, otro menos. Uno muerto. Se habrá tomado por el suelo. Ahora ya. Sí, 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 lo veo, lo veo. Eh, no importa. Uno muerto, creo. Ah, no apareció otra vez. El tejado, el tejado, el tejado. Vale, uno menos. En el tejado hay uno. Había uno. Pero se ha ido. Bueno, de todo, vamos. Así de ficción, entramos. ¿Qué hacemos? ¿Entramos a saco los dos? Estás subiendo, estás subiendo. Estás subiendo. Estás subiendo. Te ha dicho, ah. Vale, estoy entrando, estoy subiendo. Está arriba, está arriba, está arriba. Hostia, me si me revientas. Uno ha muerto. No, no, no dispares, no dispares. Yo soy el que se ve por ahí. Están diciendo, agáchate ahora. ¿Estás arriba? No, 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 estoy en el último piso, creo. Mira, ¿cómo suben? ¿Por dónde suben? Por fuera, por la secaria, por ahí. ¿Pero no es el club o cómo? ¡No hay nadie! Pues mira, hemos conquistado otro edificio. Vamos a la ciudad en busca de acción. ¿Vas? Sí, sí, sí. ¡Ve! ¿Qué bien? ¿No hay un edificio? ¿What? No has visto lo del árbol, ¿verdad? Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.